Que usted quiere que le diga, que le mienta No he querido, yo soy honesto contigo Tengo hogar y tengo hijos, pero en mis venas corre un brioso corcel Que usted quiere que le diga, que le mienta No he querido, yo soy honesto contigo Tengo hogar y tengo hijos, pero en mis venas corre un brioso corcel Que soy un hombre, un poco infiel Que puedo hacerme muero por una dama Enamorado de ellas que he vivido Son alegrías y mis tristezas cuando soy herido Que soy un hombre, un poco infiel Que puedo hacerme muero por una dama Enamorado de ellas que he vivido Son alegrías y mis tristezas cuando soy herido Vivo en una tentación Porque admirarlas es mi destino Comparta un rato conmigo No se sabrá de esta bella relación Vivo en una tentación Porque admirarlas es mi destino Comparta un rato conmigo Que soy un hombre, un poco infiel Que soy un hombre, un poco infiel Que soy un hombre, un poco infiel Que puedo hacerme muero por una dama Enamorado de ellas que he vivido Son alegrías y mis tristezas cuando soy herido Son alegrías y mis tristezas cuando soy herido Que soy un hombre, un poco infiel Que puedo hacerme muero por una dama Enamorado de ellas que he vivido Son alegrías y mis tristezas cuando soy herido Son alegrías y mis tristezas cuando soy herido